El problema de la falta de medicamentos en diferentes nosocombros originó la renuncia, inclusive, de 53 directores en varios centros, 53 centros también, de la ciudad del Alto. La responsabilidad sería del municipio por no comprar los insumos y abastecer como es su responsabilidad y atender programas como, por ejemplo, el seguro materno infantil, el programa que tiene que ver con el sumi, que es una atención hacia los niños hasta los 5 años de edad, en fin. Y otros programas, claro que deben ser también, que son gratuitos, pero que en insumos tienen que ser costeados por la alcaldía. ¿Qué pasó finalmente? Nos encontramos con el doctor Daniel Casas. Hace un momento le cambió el nombre, doctor. Mil disculpas. ¿Cómo está, doctor? Eres, bueno, ejecutivo en este momento del Sindicato de Profesionales en Salud. Así que, doctor, a ver, cuéntenos, porque recientemente entregaron un lote importante. La alcaldía dice que ya ha pasado el problema, ahora ya no hay razón para estar mal. Y parece que, nada, simplemente fue un pequeño retraso. ¿Qué me dice, doctor? Bueno, muy buenos días a toda la teleaudiencia del Defensor Social. Y, Roger, muy buenos días a ti. Lamentablemente, este problema no se acaba. Estamos hace ocho meses en todos los centros de salud con el desabastecimiento de insumos y principalmente los medicamentos. Es evidente que han hecho compras de medicamentos los del municipio, pero lo que pasa es que no está abasteciendo de igual forma. Hasta el día viernes, la evaluación que hemos tenido con los profesionales en salud de la Ciudad del Alto, hemos visto que se ha cumplido aproximadamente en un 40% de llegar a los centros de salud. No se ha cubierto el 100% de los centros de salud. Con lo último. Con lo último. Están distribuyendo poco a poco y en los centros de salud donde están llegando los insumos, tampoco se les está dando el requerimiento del 100% de sus medicamentos. Se está dando aproximadamente entre el 60% y 70%. Obviamente, el 30% o el 40% que en algunos centros de salud igual están con la deficiencia de muchos medicamentos. ¿Qué cosa es lo que falta todavía, doctor? Mire, lo que falta, por ejemplo, es el tema de lo que es planificación familiar. Todo lo que es los insumos de planificación familiar. Faltan insumos para la hipertensión en personas de la tercera edad que se atiende también en el alto. Hablemos un poco del medicamento o el insumo concreto para esto. Por ejemplo, en el caso de la mujer, cuando es gestante, ¿qué es lo que falta? En la mujer gestante, por ejemplo, lo que falta es el sulfato ferroso que se les da a todas las mujeres embarazadas para prevenir principalmente lo que es la anemia y algunos antibióticos que se les da a las mujeres cuando están embarazadas y también tienen alguna infección, por ejemplo, infección urinaria y demás. Ha llegado los insumos a los centros, pero no en la cantidad que debería llegar. En el caso de los partos, doctor, ¿qué es lo que falta para los partos? Para los partos lo que falta, mire, es el tema de hilos, son agujas que a veces siempre se utilizan cuando hay una... ¿Necesaria? No siempre es necesaria. Cuando hay a veces se hace un corte en la vagina, se rasga y demás, hacemos eso. Necesitamos sueros, necesitamos algunos otros medicamentos que se deben colocar durante el parto, muchas veces en las mujeres, y esos insumos no han llegado en su totalidad a todas las maternidades que tenemos en el alto. Después, hablando un poco de lo que es igual en las mujeres embarazadas, en lo que es el laboratorio, no tenemos las pruebas de VIH. Todas las mujeres embarazadas deben hacerse una prueba de VIH principalmente para prevenir la transmisión materno-infantil. El VIH para que el niño no salga infectado. Eso no lo tienen en los centros que tienen laboratorio de primer nivel en el alto, no cuentan con aquello. Bueno, hablando un poquito de lo que es el tema de odontología, los insumos que están llegando por odontología en los centros de salud no son lo suficiente tampoco para atender a la población. Y aparte de eso, todo lo que está llegando en los centros de salud, lamentablemente, está llegando con acta y les dicen, no les llega con la factura correspondiente. Y cuando no se tiene una factura, por ejemplo, de lo que llegan los insumos o lo que se ha comprado, no puede entrar al sistema Salmi, que es un sistema integral donde se registran todos los insumos y medicamentos. Entonces, Salmi, Salmi, Salmi. Salmi, Salmi. No, este Salmi para que pasados los tres meses salga a través de un, igual de este sistema salga el CPT. ¿Qué es el CPT? Es el sistema de pedidos de insumos trimestrales, ¿no? Entonces, si no tiene usted la factura, no puede ingresar los insumos ahí y no puede dispensar a la población. Entonces, usted me está diciendo que no pueden, eh... No pueden utilizarlos. O sea, los reciben, pero no los pueden utilizar. Exactamente. Están recibiendo la mayoría de nuestros centros sin poderlos utilizar. O sea, tienen que estar en un depósito mientras... Mientras tengamos la factura de los centros de salud y puedan de esa forma distribuir. Firmar el acto de conformidad. Exactamente. El otro día, había algunos profesionales que nos comentaba que han ido los del municipio y les han entregado... No, no, olvídense de la factura. Empiecen a distribuir en forma manual con un CARDEX. Yo le digo, ¿y cómo vamos a saber después cuánto nos falta? Para eso se ha creado este sistema que es el Salmi de insumos y medicamentos a nivel nacional. Y deberíamos seguirlo manejando en todo lado, ¿no? Entonces, es preocupante. Y no solamente es el tema de los insumos y medicamentos que pasan en el alto. Exacto. Hemos reclamado el tema también de lo que es infraestructura, de lo que es equipamiento. Mira, hay centros de salud donde tenemos sillas odontológicas o sillones odontológicos que ya no funcionan. Hay un centro de salud que está atendiendo en una silla. Entonces, estos equipos hay que renovarlos, hay que hacerlos arreglar, la infraestructura hay que modificar. Pero lamentablemente todo este tiempo no ha habido esa atención de parte del gobierno. ¿Por qué se nos reunió con la alcaldesa? No, mire, nos hemos reunido con el presidente del consejo. Hemos visto que hay voluntad de la parte del presidente del consejo. Pero esperemos que los funcionarios que trabajan en la dirección municipal principalmente, tengan la voluntad y la capacidad de poder llevar adelante todas estas necesidades que tenemos en salud. Muy pena, doctor. Le agradezco a usted por estar en el programa. Esta es la lectura. Estaremos al pendiente, especialmente donde está usted, en el lugar de trabajo que es donde hacemos la cobertura y mostrando, por supuesto, también lo que va sucediendo. Nada, simplemente lamento lo que sucede y gracias nuevamente, doctor Casas. Le agradezco, soy yo, don Roger. Muchas gracias. En el programa, con este ingrato tema, nos vamos. Simplemente esperando que las cosas vayan a cambiar. A pesar de todo, al mal tiempo buena cara y les deseo un buen comienzo de semana.